Cuando yo era niño, soñaba siempre volando. Cuando dormía, soñaba volar como un ave. Veía la hermosa naturaleza, pero nunca me imaginé que algún día podía terminarse toda esa belleza, toda esa naturaleza. Vengo trabajando más de 15 años como periodista independiente, visibilizando las grandes afectaciones de la actividad minera extractiva.